La novedad es que el ciudadano común se transforme en un militante. Así que yo creo que sí, que hay una enorme ganas de participar de mucha gente que no ha encontrado su lugar y que a partir de la aparición de la candidatura de Mauricio Delpro, empiece a sentir que hay un lugar donde puede estar representado.